Adolfo Beltetón Pineda, de 45 años, fue asesinado a balazos en el kilómetro 25 de la Ruta Interamericana San Lucas-Agetepeques al oponerse al robo del camión que manejaba. Ricardo Augusto Reyes, Arana, exdirector de Planificación Municipal, y Edi Emanuel Pérez, Salvador, exdirector de Administración Financiera, ambos de la comuna de San Pedro Ayampuc de 2015, fueron capturados por los delitos de peculado por sustracción. Bolivia investiga a Celia Castedo por su posible responsabilidad por la tragedia aérea la semana última que dejó 71 personas muertas. También la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea presentó una denuncia penal en contra de la controladora aérea por incumplimiento de deberes. Este martes, Castedo pidió refugio en Brasil por la persecución en su contra. Gracias por ver el video.